Amigas y amigos, muy pero muy buena tarde a todos. Feliz día de andar aquí en nuestra bodega favorita de Burlington. Vamos a empezar el día de hoy aquí en los zapatitos, buscando a ver qué fue lo nuevo que les llegó en estos días que no hemos venido a visitar. Están aquí estos 9,5 de la marca GBG y salen gratis, yo creo, porque no tienen el precio. Oigan, ¿no se han fijado que en estos días nos ha pasado muchísimo que no les encontramos el precio? Aquí está otra, que son GKNY y salen a $35. Estos son tamaños 7,5. ¿Cómo lo ven? Qué bonitos, ¿verdad? Y no están nada de altos. GKNY creo que son los que les mostré la vez, casi, casi segura. Son en 7,5 y salen a $40. Están negros, negros, ¿ok? Muchos de los zapatos que están aquí siento como que son repetición. Miren, otros GKNY. Estos tienen como un rose gold de la parte trasera y salen a $35. Están bien bonitos también. Estos guías ya han llegado anterior aquí, salen a $30. Dicen Los Ángeles, son en 7,5. Son así de la parte trasera. Y aquí tienen algo con brillitos que son guías. Estos sí tienen poquita plataforma, salen a $33. Y son así, tienen el nombrecito aquí. $33. Súper, súper precio. Unos tomis en color cremita. Son en 7,5. Salen a $30. Qué bonitos. Vamos a ponerlos en la parte de arriba para que se los lleven más rápido. Estas sí las miramos el otro día. Eran blancas, ¿no? Las que les mostré. Son de la marca GKNY en 8 y salen a $28. Miren, aquí tienen otras diferentes. Dejen nuevo estos para ponerlos ahí junto. Son así, en 6,5. Y salen a $28. ¿Cuáles están más bonitas? Creo que le quedarían más a todo esto. Miren, aquí junto a los zapatos tienen los sets de calcetines. $8. Por estos de la marca Pepsi Johnson son 4. Y luego todos los otros calcetines calientitos. Estos son los únicos que tienen el antirresbalo. Estos salen a $7 por dos pares. Y ya si quieren así súper navideños, aquí están estos. $5 por solamente un par, pero están gruesísimos. De la marca Sugar, están estos con perlitas. Qué bonitos. En 6,5 y salen a $17. Qué bellos. Me gustan. Estos creo que se los mostré la vez pasada. Jones of New York. ¿Saben qué? No, no. Son diferentes estos. $23. En 7,5. Clarks. Están bonitas estas. Súper cómodas en tamaño 7. Y son de $27. Creo que me gustan hasta para mí. Están muy hermosas. Me las medí, pero como que de aquí tengo el pie muy gordito. No me quedaron. Ni modo. Tienen otros DKNY. Creo que estos van a ser con negro. Y sí, miren. En $35. Tamaño 7. Diferentes DKNY. Me está gustando esto. Miren, aquí hay unos de charol de la marca Calvin en tamaño 7. Y son así con poquito tacón. Traigo la batería un poquito baja de carga. Pero las voy a grabar hasta donde se muere el celular, ¿ok? Aldo en 8,5. Sale a $35. Son así bien hermosos. ¡Qué bonitos! Y luego aquí tienen estos. En $6,5 de $15. Son Rock and Candy. Flat completamente. $13 por chanclitas adidas. Todas plásticas parece. Aunque se sienten súper, pero súper livianitas. Miren, $25 de la marca GBG. En todo negro con blanco. Me encanta la gen grande que tiene ahí. Y luego aquí los tienen, pero de la marca Guess. $28. Son así de la parte trasera. Y estos parece que son en $5,5. Miren estos. Unas chanclitas bien, pero bien cómodas. En tamaño 6 por $17. Y estos son Skechers. Con razón. Hasta esto se siente cómodo. US Polo. En $8,5. ¿A cuánto salen? Eran de $20 y los tienen por $15,09. Igual súper, súper livianitos. Y luego estos. De $25 de la marca Fila. ¿Cuánto color? Tamaño 9. Y andando en la sección de cintos. Y me encontré este Steam Madden en tamaño mediano. Miren eso. Qué bonito. Lo malo que no es reversible. Sale solamente $10. Y es todo negra. Me encantaron los brillitos esos. A ver, vamos a colgarlo ahí. Y luego tienen así. De Michael Kors. Que también no son reversibles. Pero está muy bonito el color. Salen a $17. Y a ver. Este con la billotota. Con su MK. Este sí es reversible. Es así de un lado. Así del otro. En tamaño L. Y este sale por $17. $17 también. Para los que les gusta enseñar la marca. En XL. $300 por $10 dólares. El de en medio me gusta por la SM. Como la tiene ahí. Ya saben. Steam Madden. Dos GKNY. $10 dólares. Igual no son reversibles. Estos son en tamaño L. XL. A ver. A ver si encontramos unos diferentes. Otro Steam Madden en $10 dólares. Que es así. No reversible. Y uno de XZone. Que tiene brillitos. Este está a $4.49. Y igual no es reversible. Otro de Steam Madden. Con brillitos. Este sale a $13 dólares. El tamaño de él es M o L. Bolsitas. Miren este de Juicy Couture. Sale a $20. Tiene un compartimento aquí. Corre ajustable. Qué bonita. Tiene su agarradera. O se la pueden cruzar. French Connection. Y es de $15 dólares. Es así. Corre ajustable. Miren. Esta es la que miren. Nueva de $20 dólares. De la marca Kies. Es como acharoladita. Muy bonita. Está bien bella. Esta sale a $20 dólares. Me dan ganas de llevármela. Para la billetiza que nos cargamos todo el tiempo. Esta va a estar bien barata. $6 dólares por ella. Y ya tumbé una Tommy. En color negro. De $18. Miren. Aquí tienen otra. Muñequerita. En gris. O negro. Es de los dos, ¿verdad? $23 dólares por ella. ¿Por qué está más cara esta? Si es la misma cosa. Me gusta más esta de todas maneras. Y por el precio. Está mejor. Mochilita de Steve Madden. Uh. Esas correas me encantan. Son así. Sale a $40 dólares. Compartimento aquí. Ahí. 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 El grandotote de aquí, mis amigas. Y aquí abre. Y luego este. Y este pequeñito. Qué bonita, ¿verdad? Por las correas. Solamente la compraría. Me encantó. A ver. Aquí hay una en azul. Miren eso. Es de Adran Bitidini. Miren qué bonita. Trae la correa para hacerse crossbody. Y esta. Sale. En $23. ¿Cómo la ven? Qué bella. Otra de Juicy Couture. Tiene la correa un poquito amplia. Sale a $20 dólares. Bien, pero bien barata. Y es así. Precio original de ella. O $79 dólares. Iba a decir $80. Qué bonita. Uh. Pensé que se iba a caer. Y aquí tienen una Yes. Con su cadenita. Y luego la correa es así en la parte de arriba. Sale a $38 dólares. Y en una TH. O Tommy Hilfiger. En $23. Toda azul marino. Aquí me encontré varias muñequeritas de la marca Bebé. Salen a $11 dólares. Son así. Y a ver de adentro cómo es. ¿Cómo la puedo mirar? Uh. Tiene bastante espacio para las tarjetas. Qué bonita. Me encanta. Pero yo ocupo más espacio para más tarjetas. Les digo que yo no uso cash para nada, mis amigas. El cash lo gastamos y no nos da nada. Compramos con las tarjetas de crédito. Siempre. Si somos buenos a hacer nuestros pagos, nos regresan dinero. Juicy Couture. Esta sale a $38 dólares. Trae el tarjetero. Y trae la correa amplia. Tienen una yes. Tienen una yes acharolada también. $45 por esta. Es así. Esta tiene un cierre ahí al centro. Dos compartimentos con botón aquí a los lados. Está bonita. Es así de bella. Trajeron otra porque esta ya se la habían llevado. $35 dólares por esta yes. Y miren, ahí tienen a la mamá. En grandote. Con cierre al centro. $48 dólares por esta. Las correa son así. Es un totototote. Y esas no sé si se las mostré. Pero creo que no. Yo no recuerdo haberla mirado aquí antes. Creo que era en otro color. $40 dólares. El precio original de ella era de $98. Trae el tarjetero. Y como les digo. Trae el pouch este. Que también se hace un crossbody pequeño. Está súper. Y está bonita. Muy pero muy hermosa. Creo que se está volviendo una de mis marcas favoritas. De madre. Es que tienen tantas cosas bonitas. Otra juicy. $25 dólares. Cierra en la parte de arriba. Con sus agarraderitas. Y miren esta. De juicy también. En $23 dólares. Corre así. Con cadena al principio. Uh. Esta es Steve. No Steve. Hoy no más. Ah. Tommy Hilfiger. Está bonita. Miren la combinación de colores. Va a estar bien barata también. $23 dólares. Miren lo que encontré aquí. Dos de la marcha Yes. Esta me encanta porque tiene las letras en otro color. Sale a $30 dólares. Correa ajustable. Y luego la tienen así también en este otro color. Por $30 dólares también. ¡Ay! ¡Qué bellas! Las dos me gustan. Creo que me las voy a llevar. Para seguir amontonando cosas ahí en la casa. Y que luego me regañen. No, ya no me regañen mis amigas. Porque ya tengo mi propio espacio para trabajar. Así que puedo tener un cochinero y nadie me dice nada. Miren esta también qué bonita. De la marca CK. Sale a $70 dólares. Compartimento aquí y este grande. Pero me encanta que tienen esas correas. Miren qué bonita. La puede cargar uno así o colgada. El precio original de ella es de $178 dólares. En joyitas llegaron otras de la marca Yes. El collarcito junto con los aretes. Creo que son como del color de la cajita, ¿no? Miren este enrosadito. Todo $10 dólares, ¿ok? Súper bonita. Esta otra es un poquito diferente en dorado. Y tiene parece que como negro. Mismo precio. Creo que este es igual como el que ya miramos. Este es diferente. Los aretitos. O sea, déjenlo meneo. Ahí está. Es como de un color como amarillito, quiero decir. La misma cosa, la misma cosa. Creo que eso ya es repetición también. Vamos a ponerlos ahí. Y a ver, estas son polseditas. Son de la marca Adrián Vitidini. Y salen a $8 dólares. Pero miren eso. Qué bonitas. Luego aquí tienen una con más florecitas. Creo que estas son en plateado y estas son en rose gold. Qué bello todo. Son, a ver, relojitos de Caribbean Joe de Hombre. Son dos por $25 dólares. De Thalia Sody. Bien flashy como ella. En $17. Con mucho brillo, ¿verdad? Adrián Vitidini. Este es así. Y sale a $17 dólares. Este de Daisy Fuentes con muchas, muchas pulseras. Creo que tiene hasta azul. Este sale a $18. Dámonos otra parte de la tienda. Bien chapeados de plata. Todos estos aretitos. Es la que prende la lucecita. $13 dólares por este. Yo todo lo digo al revés. Y aquí tienen otra que también igual. Miren qué bonito. Este es de $13 dólares. Perfecto para un regalito. ¿Saben qué? Lo que quiero ir a buscar a pulseras de hombre. A mi esposo como le encantan. Trae las manos o las muñecas llenas de pulseras. Jones of New York. Con perlitas. Este es de $8 dólares. Y miren este. Este es de Anne Klein navideño. Sale a $8 también. Uy, tienen muchísimo regalito de joyita. A ver, quiero mirar esto nada más porque están en una cajita de girasol. Son de esta marca. Y salen a $6 dólares. La cajita me encantó. Brochecitos de snowman. ¡Qué bellos! Estos son de $5 dólares. Y más brochecitos navideños que me imagino que van a ser del mismo precio. $5 dólares también. Las cadenitas. ¡Qué bonitas! A ver, ¿cuál está más bonita? Creo que esta tiene hasta aretitos. Miren. Este cómo es. Sale a $5. Andamos en la sección de juguetitos ahorita. Tienen estas Barbies o no sé qué son, muñequitas. $7 dólares por ellas. Oh, son de esta caricatura. Creo que se llama Miraculous, ¿no? Algo así. Y no sé si lo dije bien o lo dije mal. Uy, miren este. ¡Qué bello! Sale solamente $13 dólares. Es como la batita para sacarlos del baño y luego trae el coalita. $13 dólares por este, que creo que es, la verdad, no sé qué es. Es eso, mis amigas. Los chiquillos lo entienden. Y a ver, de este lado están las muñequitas. Dice Barbie Extra Minis en $6 dólares. Así. Luego tienen esta, que es de Doc. Esta creo que mi niña sí la miraba. $10 dólares por esta. Aquí tienen más Barbies. Ya nos vamos. Ya nos vamos de aquí. Antes de que nos cancelen el video. Siete por este. Y a ver, aquí hay una bebé. Con todo esto incluido. En $8 dólares. $15 dólares por la princesa o la Ariel. Pero en bebé. ¡Qué bonita! Oigan, está divertido andar aquí en los juguetes. Andan al montón de papás y mamás aquí. Una Cinderella. Y este es de $15. Y aquí está Sonic, el carrito. Dice $8. Ay, me asusté. Pensé que decía $18. Otro bebé. Para ponerlo en la agua. En $13 dólares. A ver, vamos a mirar en zapatitos de hombre. ¿Qué hay? ¿Qué son estos? Creo que son en tamaño 5. Pero casi estoy segura que estos son de niño. $30 dólares por ellos. Tamaño 5. Bien hermosos. Filas. Ahí tienen unos de mujer. Los de mujer siempre se nos van a atravesar. Son 10 en tamaño 8. Salen a $35 dólares. Están bien, pero bien bonitos. Miren, chanclitas. Hellfiger. $17 dólares por ellas. Más bien son 18. Pero no tienen el nombrecito en ninguna parte. Oh, miren. Para que vean, se pueden colgar del tacón ahí sus zapatos. Aquí hay otros tomis. Aquí hay otros tomis. Son en tamaño 10 y salen por $35 dólares. Otros de la marca 10. Aquí, en color negro. Tamaño 8 también. $35 dólares por ellos. Están preciosos. Unos filas. Creo que estos van a ser para deporte, ¿no? Para correr. $25 dólares en tamaño 7. Ralph Lauren. Pero estos son de tela. Y ven cómo se manchan súper rápido. $20 dólares por estos. Miren, en tamaño 11. Estos de la marca Champion. Bien, $17 dólares por ellos. Filas en amarillo. Salen a $20 dólares. Nada más que... Oh, son $9,5. RBX. Mira que van a estar comodísimos. Estos salen a $20 y son en tamaño 11. Otros RBX. En $11,5 por $30. Y pumas. De $40 dólares. Estos son verdes con blanco y gris. Y son tamaño 11. Uno se cae en azul. En tamaño 12. $40 por estos. Y esa es la misma cosa. Estos en amarillo, ¿qué son? Son en tamaño 11,5. Creo son Nikes. Por $50 dólares. Miren las botitas que tienen aquí. Son de $40 dólares y son de la marca Steve Madden. Son así. Estas creo que son de $9,5. ¡Qué bonitas! Y aquí en seguida están otras que salen a $25. Y la marca de ellas parece que dice de Nali. Miren, ahí está. Son así. Estas están pesado totas. Y creo que ahí van a estar otras de Steve Madden. Pero en color sólido. A ver. No, son de la marca Lucky Brand. Y vean, ya están rebajadas a este precio. Bueno, la venden $10,5. Pero ya ando en la sección de casa. Y ya siento, mis heridas, que ya aquí va a ser el fin de este video. Porque la verdad, la batería ya... Miro que está a lo último. $10 por este. ¡Qué bello! Tienen estos $6. ¿Qué es esto? Una letrita parece. Sí, es una letrita. Nada más que no tiene el precio. ¡Ay! Este está bien bonito. Sale a cinco lentes en negro. Estos son de siete. Y son así. No están casi pesados. Están un poquito, pero no mucho. Miren, ahí se le quebró la patita. ¡Ay! Este puño de elefantitos está hermoso. Nueve por él. Este se le quita la tapadera. Sí. Y sale a $15. Lo tienen así. Y luego lo tienen así en negro. Esta también está muy bonita. $10 por ella. Es así. Bien preciosa. El relojito. El 7. ¡Gracias! Miren, ando en las ollitas Y vean lo que hay aquí $13 dólares por esto Tienen esta otra que me imagino que es del mismo precio $13 dólares Miren estas, les digo que a mi me gustan las cosas con limones Ay, ¿en cuánto estás? $13 también Está de muy buen tamaño y me encantan los limonitos Ya se me hizo agua la boca Ay, Mayita, tenías que empezar Oh, para tirar la grasa Miren, en $7 dólares Yo tengo siempre una tacita junto a mi estufa Y ahí la voy vaciando Porque la verdad, mucha gente la echa los caños, mis amigas Pero luego tiene unos problemas Se tapa todo Miren, con olivas ¡Qué bonita! $10 dólares por esta Ay, qué preciosuras Todo me gusta Estas en amarillo también están hermosas Es de $12 Miren, aquí está esta de Rachel Ray En $20 dólares ¡Qué bien! Tienen otra ollita Pero esta tiene dorado y plateado Sale a $15 dólares Aquí tienen los pasitos Y este se me figuran como los de Star Pops Que sale... ¿A cuánto sale el vasito? Saben que ni siquiera tiene el precio ese Pero vean esto Para todas las que les gustan los brillos Sale a $25 dólares Y la marca es esa Dice que es stainless steel Ah... Trae su popote, su agarradera ¿Cómo lo ven? Está bonita, ¿verdad? Y otro Este sale a $8 dólares Y abre parece que de aquí Nada más le presiono aquí Y ahí está Bien fácil que abre Este otro para un cafezazo En $10 dólares Aquí tienen este De $10 Y aquí están los más pequeñitos $5 Y este es Mr. Coffee De $7 Tienen muchísimo Aquí lo tienen en negro Que es de $25 dólares Están hermosos ¡Qué bonitos!